Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, quería comentarles algo rápidamente. En este video es un video extraño, porque hoy, amigos, tengo una cita con una persona... ¡Wow! Ustedes la van a conocer el día de hoy. Miren, tengo poco tiempo de estarme viendo con esta persona y hoy, por fin hoy, voy a tener la oportunidad de salir con ella. ¿Sí? Este... vamos a salir, vamos a ir a hacer algunas cositas y nada, me estoy contento, así que por eso me estoy peinando, me estoy poniendo guapo en... Bueno, en tan poco tiempo, amigos, en tan poco tiempo, me he logrado enamorar tanto y... Miren el video, se los voy a presentar. Así que ahorita me voy a poner bien, bien guapetón, 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 porque... ya, ya me voy, ya me voy. Ya, quédense en el video. Amigos, llegué... Llegué a esta cita tan importante que tenía el día de hoy. Yo sé que la quieren conocer. Yo sé que quieren saber de quién se trata. ¿Qué es esto? ¡Hola, papá! ¡Hola, mi amor! ¡Mira, ve! ¿Qué es eso, mi amor? ¡Vacas! ¡Vacas! ¿Cómo las hacen las vacas? ¿Cómo las hacen las vacas? ¿Sí? ¿Te gustan las vacas? ¡Sí! ¿Mucho? ¡Sí! Decirle saludos a las vacas, que ya nos vamos. ¡Salud, vacas! ¡Decirle! ¡Bye, vacas! ¡Bye, vacas! ¡Decirle! ¡Vamos ya, para el kinder! ¡Vamos para el kinder! Mi amor, Madi, ¿vamos para el kinder? ¿Sí? ¡Vámonos, pues! ¡Venite! ¡Vámonos para el kinder! ¡No se quiere ir, amigos! ¡Está viendo las vacas! ¡Vámonos para el kinder! ¡Venite! ¡Salud, vacas! ¡Ya nos vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vámonos! ¡Venite! ¡Vámonos para el kinder! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás feliz? ¡Eso ya pasó! ¡Sí! ¡Ya vamos a salir! ¡Mira, mi amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Amigos! ¡Miren! Ella es la personita con la que yo iba a salir el día de hoy Solitos, los dos En tan poco tiempo se ha logrado ganar todo mi corazón Es el amor de mi vida ¿Verdad que tú eres el amor de mi vida? ¡Sí! ¡Mira, se puso contenta porque ya llegamos a la escuela! ¡Ya llegamos a la escuela! ¡Dete! ¿Sí? ¿Al kinder? ¡Sí! ¡Ajá! Al kinder, dijo No es escuela, es el kinder ¡Ay! No entiendo yo ¡Vamos a bajarnos! ¡Nos bajamos y entramos! ¿Eh? ¡Tete! ¿Al kinder? ¡Sí! ¡Vamos pues! ¡Wow! Miren como una niña grande ¡Ve! Ella es una niña grande ¡Eso! Amigos, miren, se me fue adelante ¡Ve! ¡Se me fue adelante esta niña! ¡Ahí está! ¡Ahí va, miren, contenta que haya para adentro! ¡Buenas! ¡Mamita, mamita, mamita, mamita! ¡Mamita, mamita! ¡Sí! ¡Ahí va, miren! ¡No está! Cuidado de la cara con esto, la cara, la cara, la cara, la cara, la cara, eso, muy bien mi amor, eso, me he dado cuenta, amigos, que hace muchas cosas con la izquierda, miren, ahorita está dibujando con la izquierda, come con la izquierda también, pero aún estoy confundido porque también hace cosas con la derecha, miren, ahí va con la derecha también, o sea, con las dos manos aún no sé si es zurda o derecha, porque lo hace con dos cosas igual. Eso, vamos, vuelta, 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 eso, eso, rodemos, rodemos, eso, ¿Quieres volver? Sí ¿Tienes hambre? Sí ¿Vamos a comer? Sí ¿Qué quieres comer? Pollo Oiganla Oiganla ¿Qué pollo quiere comer la niña? Vaya, la va a comprar pollo Todos modos